Probar por días antes de comprar y luego opinar acerca de un producto es una nueva forma de publicidad que comenzó a operar en Chile. Eso sí, los seleccionados deben cumplir con un par de requisitos, mire. Sí, yo creo que podría ser uno de los seleccionados. Probar un producto durante tres semanas sin pagar nada parece lejos de la realidad. Sin embargo, Juan Luis es parte de la nómina que postula testear nada más y nada menos que un scooter, hasta con benzina. La mía está fallando, entonces aprovecho de mandarla al taller mientras me pasa en esta. Muy difícil buscar un medio para promocionarlo donde realmente se pueda comprobar que son productos de calidad. Se trata de una innovadora empresa que entrega productos para que sea el cliente quien opine de ellos, bajo la máxima de que se puede probar antes de comprarlo. Y que la gente ya cada vez conversa menos persona a persona, boca a boca, sino que las conversaciones se dan a través de redes sociales. Los seleccionados son cibernautas que tengan un gran número de amigos en Facebook y Twitter e ideas que opinen acerca del producto, a través de la red y que ese efecto multiplicador sea la publicidad. Ya son más de 6.000 las personas dispuestas a ser testeadores. Hasta acá quiero probar las Five Fingers. Roberto es otro seguidor de esta página, dice que le encanta renovar su equipo deportivo. Se inscribió para certificar personalmente zapatillas. De hecho me gustaría probarlas porque son mínimo un par de horas al día en bicicleta, así que igual las usaría y las probaría harto. En el caso de estas zapatillas el testeador se queda con ellas sin pagar. Son tres los pares que se repartirán, al igual que tres partes para batería marca remo. Para algunos un acto riesgoso porque también existe la posibilidad de que las opiniones sean negativas porque el producto no te gustó y todo a través de la web. Yo creo que los usuarios cuando realizan un mal comentario esperan que haya detrás alguien que reciba eso y que lo trabaje. Y si es así, ese mal comentario se va a transformar en algo súper positivo al final. Este viernes se sabrá quién será el afortunado que disfrutará por tres semanas de este modelito. Quién sabe si es tanto el cariño por el producto que se convenza de que sea suyo para siempre.